Patinando por la vida Con mi lengua un beso te robé Yo soy una madre tanta que a lo lejos Ya se nota que un escracho debo ser Pero así como me ven apachuchada Este escracho esconde un cacho de mujer Escracho Soy como una catramina hecha con chatarra vieja Pero con chasis de acero Escracho Soy un bicho que camina Y en el asador se deja A chicharrar el trasero Escracho Que chamullen lo que quieran Que en el cuarto yo me agacho Sin recibir un caché Soy gauchita con mi macho Me arremango la pollera No preciso rodillera Todo dicho y acabé